¿Quién es la rubia? Graciela y no, Lidero. Es que la bañamos. Ay, Dios mío, La Trampa, una película de acción. Como ustedes pudieron ver, nuestros reyes entran en la acción. Y de qué manera, de la mano de Caribbean Cinemas, por supuesto dirigidos por Fran Peroso, a estrenar el 11 de agosto. Pepe Sierra, Raymond Pozo y Miguel Céspedes con nosotros. Bienvenidos. ¿Qué iba a decir? Raymond Céspedes y Miguel Pozo. Yo pensé que iba a decir Pepe Sierra y Raymond Abre. Bienvenidos, chicos. Ustedes sí tuvieron que haber gozado esa película. Ay, sí, maravilloso. Con lo que estamos viendo ahí. Sí. Yo les quería preguntar. Si fueran a pagarnos por... Oye, además le pagan por gozar. Sí, nos pagaron, pero ellos pagaron porque quisieron. Porque quisieron, porque lo hubieran hecho gratis. Yo les quería preguntar. Ustedes son una dupla muy acoplada. Tienen la vida entera trabajando juntos, desde programas hasta películas. Pero, ¿cómo fue ahora cuando Pepe Sierra aparece en la escena? Celos, 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 celos. Mucho celos. Sí. Ellos estaban muy, mira, pero muy chupi ustedes, déjeme el cabo. Ellos dos pasan y cabalos. Ellos son hombres infieles. Se dejaron a un lado. ¿Y qué es esto? Tú lo ves aquí y cosas. Tuve que decirle ciertas verdades. ¿Cuál fue la verdad que le dije? No, en una estamos, Rimon y yo, preparándolo en chulería. Y sale, sale Miguel. Mira, muy buena la química entre ustedes. Eso es en vivo. Miguel, pero Miguel, por Dios, eso es de amateur. Estamos en vivo. Dice, llamándote Miguel, te estoy viendo. No, pero no puede ser. Salúdame. Estoy del campo, mi amor. Y estamos nosotros preparándonos. Y dice, Miguel, se llevan bien, pero le faltan 30 años conociéndose. Ay, qué celos. Sí, como yo mismo le dije, se llevan muy bien, pero le faltan 30 años para conocerse. Vamos a hablar de ese argumento, que ahí pudimos ver a Caroline Aquino, pudimos ver a Mel y Mel como la mamá de Caroline Aquino, ¿no? Sí. O algo así. No, no exactamente. Bueno, pero sale ahí, estás tú en esa boda, pero estos dos que tienen un problema, que le han robado unos terrenos. A ver, cuéntanos el argumento. Maestro. No, después de usted la tole usted. Ok. Sucede que nosotros, tío y sobrino, a nosotros nos roban. Tú eres el tío. Sí. No, yo soy el sobrino. No, tú eres el tío. ¿Por qué? Porque, mi amor, él nunca se va a poner viejo. ¿Cómo te has dado cuenta? Raymond Pino. Raymond Pino. Él va para atrás. Será la vejea de alguna ropa para uno ponerse. Entonces, nos roban estos terrenos, los papeles, y nosotros tenemos que unir nuestras fuerzas. Yo, como tecnólogo, y él, que es un hombre que se entrega a todo. El hombre, sáltase de patillas. Mucha acción. Raymond Pino. Mucha acción. Mucha acción. Únimo para recuperar esos papeles, y en el proceso nos vemos involucrados en una boda donde hay un lío grandísimo. Ya ustedes saben todas las situaciones cómicas que se generan ahí. ¿En una boda en la casa tuya? Sí. ¿En la finca tuya? En la finca, yo soy rico ahí. Ahí nada más. Ahí nada más. Soy rico, dueño de una caballeriza enorme. En jarabacoa. Sí, el tío de Caroline, quien se va a casar. Entonces, un hijo mío juega a casino, y es el que lleva los problemas a esa boda, los problemas a esa casa. Ahí es donde entra Kenny Grullón, que es el mafioso de la película, y ahí se unen entre esas dos historias, más la boda, y ahí se arma lo que es la trampa. Kenny Grullón, Yacet Michelin, Melimel, Jenny Blanco, Brea Frank, Claribel Adames, Franklin Romero, Jesús Zambrano, también actores de teatro, Gracielina Olivero. La doña con el rifle, Mario Núñez, Fidia Peralta, Bárbara Plaza, Francis Cruz, Richardson Díaz y Smith Carvajal. Acompañados del musicólogo y la influencer Tibi Camacho. Así es. Uno se quejaba mucho de que la industria cinematográfica aquí ha avanzado a pasos agigantados, pero que siempre se hacía comedia. Ahora es una comedia de acción. Yo voy a ver ahora cuál es el pretexto. No, 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 no. Es que eso es comedia. Ajá, yo voy a ver ahí. En la parte de acción, ustedes tuvieron que hacer piruetas, se le pusieron dobles. ¿Qué fue lo más difícil que está diciendo? Se prepararon físicamente. Sé que allí mi amigo del gym se prepara. Don't shave. Claro. Mi amor, él con la vanidad de él. Que le pongan a uno, que no sé, que esté más flojito que él, que no tenga los mismos músculos que él. ¿Cómo tú damos? Que yo no le veo las necesidades en el músculo. No le veo. Pero ¿cómo fue esa parte para ustedes? Sí, fue mucho entrenamiento porque hubo salto. Bueno, tú vas a ver a Tom Cruise. Que ni Tom Cruise. Exacto. ¿No usaste dobles? No, sin dobles. ¿No usaste dobles? No, sin dobles. ¿Y tú? ¿Yo? Mi amor, pues si yo estoy doble. No me ves que ya estoy doble. Yo llegué al país, a la zapital siendo uno, y ya estoy doble. ¿Para qué más doble? ¿Cómo tú pudiste trabajar? Ese fue el gran reto. Estábamos en la rueda de prensa y me dicen que cómo fue mi proceso creativo. No, no, no. Ese no fue el reto. El reto fue estar con el todo y aguantar para poder hacer escenas. Sí, porque detrás de... ¿Cuántas maldades hacen? Porque en el teatro siempre se hace una que otra maldad al que viene nuevo, que es un actor novel, etc. Se le hacen chistes para ver si se explota. Eso es terrible. Yo lo he visto. Pero en el cine, yo me imagino ustedes grabando escenas. Con nosotros sucede con Pepe que todos saben, el gran actor que es, excelente, profesional, disciplinado. Entonces nosotros nunca nos hemos metido en un guión. Esto es incómodo. Ay, el pobre, le rompíamos todo. Caerle atrás a Raymond, a Miguel, es que es una pila impresionante que hay que tener. No, 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 no. Yo me gradué de actor y comediante al lado de todo el país. Es una nueva escuela. Pero por favor, Bellas Artes, es una chambra. Es todo ahí. A nosotros nos entregan un guión y cuando se acaba la película se lo podemos devolver, que lo haga otro. Otra película. ¿Y cuánto tiempo duró el rodaje? Porque si ya incluye acción, me imagino que se tardan más las escenas, hay que hacerlas con 800 veces. No, tú sabes que puede ser una película que vaya a durar un largometraje de tres horas, un Titanic. Y tú sabes que aquí lo hacemos al vapor porque no se puede gastar tanto dinero. Claro. Son cinco semanas máximo, cinco o seis semanas. Si no lo hiciste y no es final de la película, se quedó así. No, no, si no lo hiciste ahí, se fuñó la vaina porque aquí no estamos barajando, aquí estamos trabajando. ¿Alguien salió averiado con algún golpe, en algún momento, alguna anécdota que ustedes puedan contar de algo que pasó increíble? Bueno, yo no lo había dicho, yo no lo había dicho, pero en la última escena que hicimos nos acostaron en un bosque y entonces había un aguacero. Y eso era chapeando esas matas. Hay una matica, señoras y señores, que tienen una hoja como que tiene diquepullita y cosas. Cuidado con esa hoja. La guasabara. Cuidado con esa... ¿Dónde te cayó? No, guasabara. ¿Dónde te cayó? La guasabara me la... Con la guasabara te bañas tú. ¿Dónde te cayó esa hoja? No lo digas. Por eso que digo cuidado. No, que lo digas, que lo digas. Bueno, al otro día tuvimos que llevarlo al olólogo y etcétera. A la esposa mía se le perdió el guayo. Ay, gran poder de Dios, que mate eso. Bueno, Fran Peroso como director, ella lleva varias películas. ¿Cuántas son en total? Como director, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes? Bueno, nosotros no llevamos esa cuenta de las películas. Pero como director, la evaluación para... Deje ir, se nos tira y mira, deben estar... No, sí, Fran. ¿Diga de ustedes? Fran, ha sido un crecimiento enorme. Estamos hablando también de un gran actor. Y tener la oportunidad ahora de hacer el crossover y ser un director, aún mantiene esa misma posición de calidad. Y ahí salió él con el nombre del magnánimo. El magnánimo. El magnánimo. Y las películas que hayan hecho ustedes, porque ustedes han hecho casi todos los géneros, le falta un drama. Drama. Un drama que ponga a llorar a la gente, que ustedes saben poner a llorar a la gente. Porque esa entrevista que le hice a ti, esa otra, puso a llorar a muchísima gente, empezando por ustedes. Eso hablábamos con Pepe, que esa es una de las pasiones de nosotros, poder hacer un drama. Ojalá y que sea la próxima. Sin reír. ¿Ustedes creen que lo pueden hacer? Bueno, yo creo que desnudándome a mí, ya ya todo el mundo va a llorar. Pero ¿cuántas llevan juntos ya? No, ya tenemos como 15 más o menos por ahí que andamos. No sé, por ahí es que... Yo nunca, nosotros nunca me llevo a esa cuenta. Y hablando de eso, ustedes que empezaron de los primeros que hicieron películas en ese país, ¿cómo han visto el desarrollo de la producción cinematográfica? Un crecimiento enorme cada día. Y tú sabes que toda la parte del mundo, el cine ha comenzado con comedia. Por eso es que hasta ahora nosotros estamos haciendo comedia, nosotros estamos en pañales. Pero si vamos a hacer una comparación, hemos crecido bastante. También es un crédito que tenemos que darle a la... a la de Gcine, que tenemos... La ley de cine. La ley de cine apoya ya esa industria y eso ha ayudado mucho al crecimiento de... ¿Alguna película de ustedes para cerrar? Sumaya Cordero me va a matar, pero es que lo tengo que hacer esa pregunta. Para ustedes sigue siendo la película más emblemática de ustedes, la que recuerdan con más cariño, en la que la familia de ustedes también le tiene más cariño. Claro, Perico Ripeado. Perico Ripeado a día de hoy. Y seguirá siendo... Indiscutible Ripeado, perdóname. Sí, sí, es Perico Ripeado. Ustedes van a crear una roncha. Sí, yo sé. Nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros somos Ángel Muñeísta. Ángel Muñeísta, después... Archilopita. Archilopita. Y después... Franperocita. Ah, Franperocita. Franperocita. Oye. Bueno, el estreno de La Trampa... El 11 de agosto en todos los cines del país y el 15 de noviembre... De septiembre. De septiembre también. Vamos a estar en Puerto Rico y todos los estados juntos. Wow. Y se van de gira para hacer las premieres en esos estados y todo eso. Vamos a estar por ahí dando unos caretazos porque tenemos otros oficios, porque ya esa no la pagaron alante, entonces ya no se me pagó. Raymond no para de venir. No, 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 él no va a crecer. Él no va a crecer. Él no va a crecer. Oye, que la entrevista, Raymond iba aquí, y Miguel paró a Raymond. Claro, sí, me voltó. Y yo todavía no entiendo el por qué lo llevó para allá. ¡Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí! ¡Déjalo ahí, no lo muevas de ahí! Lo hablamos fuera de ahí, hablamos de fuera. Es que esto es...